La Banda Musical La Banda Musical Chupa, chupa, chupa con las manos Chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza Vuela conmigo a chuparte bien ¡Chupa! No existen las miedos cuando bailas Ni te voy a regalar de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos Para que se estiguen de verdad Todo es una fiesta de sonidos Solo hay que escuchar con atención La puerta se guante La lluvia se pim El viento hace Y yo te hago La, 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 la ¿Están seguras de que entendieron bien el plan? Sí, está todo muy claro Perfecto Teresa ¿Está dispuesta a colaborar? Sí, sí Pero usted tiene que prometerme Que no me va a denunciar por cómplice Se lo prometo Está bien Estoy dispuesta a hacer lo que me digan ¿Saldrá bien? Sí Todo va a salir muy bien Tengo un amigo que es un experto en En espionaje industrial Y además también en este tipo de casos Él nunca falla Hola, querida Hola, mi amor ¿Se puede? Sí, pasa Pasé por aquí porque Quiero que veas algo Ay, Ramiro Ay, son las alianzas, son increíbles Me tomé mi tiempo para elegirlas, ¿eh? Las elegiste muy bien Son muy sobrias y de gran nivel Como vos Me alegra que te gusten Yo siempre elijo lo mejor Por eso te elegí a vos Ramiro, ¿te pasa algo? Sí Sí, creo que Me afecta que Martín vuelva a irse Sé, lo lamento mucho Mi amor Eso es algo a lo que vas a tener que acostumbrarte Sé Pero igual duele Bueno, pero pensá que la tenés a Gaby Que te adora Además, yo te prometo que me voy a llevar muy bien con tu hijo Gracias Perdóname Sí, hola Don Ramiro Habla la señora Teresa ¿Me recuerda? No, no, no No recuerdo a ninguna Teresa, no Haga memoria Fue hace muchos años Pasaron casi 12 años En el campo ¿Se acuerda ahora? Sí, sí, ahora Sí, ahora Ahora mejor de ¿Qué es lo que quiere? Bueno Yo necesitaba encontrarme con usted para hablar No, eso Eso es imposible Vamos Don Ramiro No va a decirme que no tiene unos minutos para atenderme Estoy muy ocupado estos días Tal vez más adelante Tiene que ser pronto Ay, dame ¿Y de mí se acuerda, don Ramiro? Soy Jacinta Trabajé 25 años en su campo No nos puede negar una entrevista ¿Pero qué quieren? ¿De qué quieren hablar? De la hija de Gaby De su nieta O también de eso se olvidó No, yo no quiero hablar de eso Eso, eso está terminado Ramiro, ¿qué pasa? Nosotros Hicimos un arreglo Sí, pero han surgido inconvenientes Y necesitamos verlo hoy mismo Está bien ¿Dónde? Ahí voy a estar, sí Ay, Ramiro, ¿qué pasó? Listo Aceptó ¿Qué dijo? Va a ir dentro de tres horas A donde nosotros le dijimos Bien, 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 bien Perfecto Perfecto Yo ahora lo que voy a hacer Es ir a ver a mi amigo Para que prepare todo para esta tarde ¿Vamos? Vamos ¿Yo puedo ir con ustedes? No, 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 Belén Te agradezco mucho Ya colaboraste demasiado Yo me puedo arreglar solo ahora Vamos Adiós Adiós Si las guanacas ya saben Que Carolina es la hermana de Ginés Pronto se va a enterar Carmen Si se entera a Carmen Se la va a agarrar conmigo Por no haberselo dicho No, yo lo que tengo que hacer Es ir y contárselo ya mismo Así me noto un poroto con ella Y le demuestro que estoy de su lado ¡Qué viva que es San Matildita! Si Matilde se puso tan nerviosa Es porque Carolina decía la verdad Claro que decía la verdad Ahora entiendo todo lo que hizo Chicas, ¿qué será mejor? Decírselo a Carmen o guardarte un secreto ¿Se puede? Sí Sí Hola, Belén ¿Cómo están? Bien Bueno, vine por tu llamado, Jimé ¿Qué? ¿Tan mal están las cosas con Matías? Reman Mili está destruida Tienes que hacer algo, Belén No podemos verla así Pero Mili no trató de hablar con él Sí, pero él no la quiere ver Y lo peor es que él se va ahora dentro de pocos días Sí, es terrible Yo sé lo que es querer a alguien y que se vaya Pero por lo menos Matías no se va para siempre Vos la podés ayudar, ¿no? Voy a hacer todo lo que pueda Matías ¿Qué querés? Quiero hablar con vos sobre Mili Ese es un tema que no me importa ¿Cómo puede ser que seas tan inteligente para los estudios y tan tonto para entender a la gente? ¿Qué querés que entienda si ella me botoneó? Bueno, lo que quiero que entiendas es que ella tuvo sus motivos para hacerlo Ella estaba muy preocupada por vos, tenía miedo de que te pasara algo ¿Terminaste? No Hay algo más que quiero decirte ¿Qué? Matías, si vos sentís algo de verdad por Mili, no podés actuar así Y si no sentís nada, lo menos que podés hacer es ir a hablar con ella y decírselo Porque actuar así es una crueldad Vos No te metas Adelante Permiso, señora Ah, sí Matías, lamentablemente tengo que dejar el hogar, pero vamos a seguir comunicadas, ¿eh? Señora Yo le tengo que decir una cosa muy importante No se la pude decir antes por miedo a la señorita Ginelvio ¿De qué se trata? De ella y de esa chica, ¿se acuerda de esa chica que se llevó para otro hogar, ella? ¿Carolina? Sí ¿Qué pasa con ella? Carolina es la hermana de la señorita Ginelvio ¿Ah, sí? ¿Para que son hermanas? La misma señorita Ginel me lo reconoció ¿Pero por qué lo ocultó? No sé, debe ser por algo que la compromete frente a su hermano ¿Pero comprometerla en qué sentido? Es que sé yo, señora Será algo que tiene que ver con el pasado, seguro Matilde Vamos a tener que investigar Esta puede ser la punta del ovillo Para descubrir algo turbio de Ginelvio Ojalá, señora Quien sabe A lo mejor Hasta podemos destruir ese casamiento Me parece Pero usted va a tener que hacer algo muy importante Sí, señora, ¿qué cosa? Conseguir la llave del departamento de Ginelvio Bueno ¿Qué, yo? ¿Por qué fue delincuente si no puede hacer eso? Bueno, vamos a grado Lo tengo demasiado tiempo ¿Para qué me chitaron? Sabe que el mercadito anda muy mal, ¿eh? Sí Como están las cosas La gente se priva hasta de comer Encima Nos pusieron un supermercado a dos cuadras Un desastre Por eso Nosotras queríamos pedirle Una ayudita Si ustedes creen que me pueden presionar Están muy equivocadas ¿Ustedes olvidaron de quién soy yo? Ay, pero no, don Ramiro No se ponga así Ay, perdone que lo hayamos molestado Pero estamos desesperadas, ¿entiendas? Chicas, no hubo caso Matías no quiere saber nada ¡Qué tarado! Sí, pero no le digamos nada a Mili Para que no se angustie más Bueno, yo me tengo que ir Igual, Belén Gracias por todo lo que hiciste Sí, lástima que no sirvió de nada Belén No te marches Necesito hablar contigo ¿Me acompañas? Sí Chao Pasa, Belén Pasa ¿Qué pasa, padrino? Mira, Belén Tú sabes que a mí no me gusta Meterme en la vida de los demás Siempre he respetado tus decisiones Porque te respeto a ti ¿Y a qué viene todo esto? ¿A qué esta vez? Hija, no me puedo callar No puedes dejar marchar a Martín Si se va ahora, lo vas a perder para siempre No puedo hacer nada Vos sabés que estás sol de por medio Si no eres feliz tú No podrás hacer feliz a esa niña Bueno, lo voy a intentar Es mi deber, ¿no? ¿Es tu deber o es que tienes miedo? ¿Miedo a qué? A tu relación con Martín Por eso la pones a sol como pretexto No, no, no es un pretexto Ojalá lo fuera Belén, mira Mira que si se marcha Tal vez pierdas La última oportunidad para ser feliz No me digas nada ahora Prométeme que por lo menos lo vas a pensar Hace semanas que lo pienso No tiene solución Pero no era mejor hacerse una casa nueva O venir a vivir acá que tiene todo Eso no es asunto tuyo, Valentina Así que por favor, no te entrometas Pero a mí me parece una crueldad Sacarle la casa a esas pobres chicas Esas chicas no van a quedar en la calle Sí, pero van a sentir un gran desarraigo Cuando las manden a otro lugar Esa es una decisión que ya está tomada Señor Ramiro Solo le pido que no las separe Está bien, vamos a ver qué se puede hacer ¿Quiere decir entonces que ya pensó en separarlas? Te dije que no decidí todavía Seguro que esa es una idea Que le metió en la cabeza a Ginette Ella odia a las nenas No te voy a permitir que hables así de mi futura esposa Perdóneme, Ramiro Yo sé que a usted le va a molestar Pero Carmen tiene razón Cuando dice que usted se va a arrepentir mucho Cuando se case con esa mujer ¿Pero te querés callar? ¿O querés terminar como Carmen? Totalmente alejada de la familia Gracias, Valentina Hola, Martincito Hola ¿Tenés tiempo para que hablemos? Sí, ¿qué pasa? Bueno, después nos vemos, Martín Bueno, pero ¿de qué querés hablar? Lo de la fábrica estaba totalmente insolucionado No, no vine a hablarte de la pureza Sino de Gaby No insistas en llevártela, por favor Ella está muy bien acá conmigo Papá, no quiero hablar del presente de Gabriela Sino de su pasado No te entiendo Vos no tenés que hablar Simplemente escuchá Lo que nosotros hicimos por usted Fue algo ilegal Al sacarle la criatura a su hija Nos arriesgamos mucho por usted Pero yo ya le pagué por eso Bueno, denos algo de plata Tenemos muchas deudas Y nos vamos a quedar en la calle No se lo merecen, pero está bien Por esta única vez la voy a salvar ¿Cuánto quieren? ¿Dónde está el hijo de Gaby, papá? ¿Dónde está? No, 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 no Esas mujeres están locas Yo lo único que hice fue seguirle la corriente Papá, papá No te esfuerces en mentirme Hace rato que estoy hablando con Jacinta y con Teresa Y ellas me confesaron absolutamente todo Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser lo que hiciste? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Cómo puede ser que un padre... ¿Qué tiene en el alma? ¿Eh? ¿Qué tiene que tener en el alma? Pero, pero, ¿la estás destruyendo a tu hija? ¿No te das cuenta? Pensé, pensé que era lo mejor para Gaby ¿Dónde está esa chica, papá? Respóndeme No lo sé, no lo sé Se la di a a una pareja de suizos Que se la llevaban a Europa ¿Y qué pedido tenía? Müller, me dijeron Pero no creo que sea el verdadero Esa chica va a ser totalmente imposible de encontrar Sí Igual que tu moral Martín Martín, Martín, por favor No le digas nada a tu hermana Soltame Te lo ruego Soltame, papá Martín Papá, sueltame Melén No te había visto ¿Cómo andas? Te enteraste lo de la casa, ¿no? Sí, ya sé que Ginette va a ser la nueva dueña Ahora sí que nos van a separar a todas por ahí No, Mili, eso no va a pasar Seguro Cuando Ginette y Ramiro se casen Nos van a separar a todas Yo no sé si voy a aguantar sin las chicas Tampoco sé qué va a pasar con ellas Sobre todo con Maru, que es la más chiquita Y Laura, la más pollito mojado Bueno, pero no te pongas así Mirá, Martín no va a dejar que las separen Saverio va a hablar con él ¿Y por qué no hablas vos? Ni siquiera amigos pueden ser Tan mal quedaron Estamos tomando distancia Qué lástima Pero yo quería hablar con vos de otro tema ¿De qué? De Matías Ah, ¿tuviste novedades? Fui a verlo ¿Y? No quiso hablar conmigo ¿No será que el padre no lo dejó? Y bueno, a vos te dijeron que él no quería No, me atendió él personalmente Y no me quiso escuchar Eso quiere decir que está enojado en serio, ¿no? No lo voy a ver nunca más ¿Por qué no intentás hablar vos con él? No Pero por ahí le hablás antes de que se vaya de viaje y se pueden amigar No, yo no me animo Y si no te animás Bueno, podés escribirle una carta ¿Una carta? Sí, puede ser Tranquilízate, ¿eh? No, no puedo tranquilizarme Lo que te está pasando en el pecho también debe ser por mi abuela No, 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 mi amor No digas pavada Yo sé que es difícil Pero te tenés que olvidar de eso Por ahí se te hace difícil porque, bueno, fueron tantos años que viviste con ella Mirá, piojo Mi abuela me prometió que te perdonaba y anulaba el maleficio Ah, mirá, qué buena Parece la abuela de Twitty Qué linda Sí Pero con la condición de que no nos veamos más ¿Cómo? Sí Que te alejes de mí Pero, no, escuchame una cosa Yo no, no, no No voy a aflojar con esto por lo que diga esa nona Pero, piojo, vos no sabés hasta dónde puedes llegar Por lo menos, anda y prometele que te alejas de mí ¿Y después qué? Y después lo cumplís O sea, no Bárbara, escúchame Una abuela no va a manejar mi vida, esto es así Sí, sos muy valiente Gracias, Bárbara Sí, también muy estúpida Gracias, Bárbara, igualmente Bueno, por lo menos, anda al médico A ver qué te dice de todos esos dolores que te vienen de golpe Bueno, está bien Mirá, te prometo que si me vuelven a aparecer esos dolores Voy a ir al médico Si me das un beso Sí, vamos, Jimé Sí Mili ¿Sabías que intenté caminar sin bastón y lo logré? Qué bueno, Jimé ¿Qué te pasa? Belén me dijo que le escriba una carta a Matías Porque a ella tampoco la quiso atender Una carta es buena idea, ¿eh? Aparte vos escribís bárbaro Bueno, en realidad yo ya había escrito una carta Antes de que él se fugara Pero no sé si lo voy a dar esa A ver, mostrámela y yo te digo Bueno, espera Emili es preciosa Si no te perdona con esto Es un tarado Sí, adelante ¿Cómo te fue? Mi padre confesó todo ¿Y dónde está la nena? Dice que no sabe ¿Y vos le crees? No sé, Belén No tengo por qué no creerle Pero bueno, viniendo de mi padre En realidad él es capaz de ocultarme cualquier cosa ¿Se lo vas a decir a Gaby? No No, todavía no Prefiero esperar a que Gaby esté mejor armada Para que pueda enfrentar todo esto ¿Qué vas a hacer? No sé No sé, no sé, no sé, Belén Te juro, estoy tan confundido Papá 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 dice que Que la hijita de Gaby está con un matrimonio suizo en Europa Yo voy a Voy a viajar como tenía previsto A Londres Y una vez que esté allí Voy a tratar de encontrarla En En Inglaterra hay excelentes investigadores ¿Entonces te vas? Sí Hoy voy pronto ¡Ay, señora! Perdón Dios, ¿cómo puede ser tan torpe y atropellada? Perdón, y mí, lo que pasa es que me salgo de la vaina por contarle una cosa ¿Qué? Hice una cita con la señorita Ginette para robarle la llave de la casa, como usted me dijo Ay, bueno, pero no falle No, señora, pero yo le quiero decir una cosa Va a ser muy difícil No, no, tiene que conseguirlas sí o sí Bueno, yo voy a hacer lo posible Matilde, haga lo posible y lo imposible también Yo hoy voy para casa, pero vamos a mantenernos en contacto, ¿eh? No se olvide Sí, señora Yo me muero si me separan de ustedes Me muero de tristeza No nos van a separar, Laura Ya vas a ver Si nos quedamos mirando el techo como taradas, sí que nos van a separar Sí, es verdad, tenemos que hacer algo Porque en cualquier momento llega con un camión y nos desalojan Sí, pero ahora que sabemos que Carmen no nos va a dar bolilla Podemos ir a ver con don Ramiro ¿Para qué? Por ahí si le lloramos un poco Y le pedimos, afloje y nos da bolilla No creo que Ramiro afloje así nomás Es verdad En vez de llorar tendríamos que ir a hacer una marcha Enfrente de su casa Con carteles, como la de la tele No, somos muy pocas Va a salir la mucama con una escoba y nos va a barrer ¿Y si aparte hacemos una huelga de hambre? No Manu, vos te callás Bueno, si una huelga de hambre no estaría mal ¿Vos qué pensás, Mili? Me parece bien Sí, todo lo que deseen ustedes me parece bien ¿Clarita? ¿Clara? Vení, vení, vení Mirá, pasó algo y se me ocurrió una idea Debe ser algo muy bueno porque estás muy ilusionada Ya sé, conseguiste trabajo como asistente social No, nada que ver con el trabajo Mirá, Gaby me contó que Ramiro está muy mal porque Martín se va a Londres ¿Y con eso? Con eso pienso decirle a Ramiro Que yo puedo ayudar a que Martín se quede si me deja estar con él ¿Y él se deja de molestar con el tema de sacarte a sol? Claro, ¿qué te parece? ¡Sí! ¿Te parece que dirá que sí? Mirá, muy segura no puedo estar Pero si tantas ganas tiene de que Martín se quede A lo mejor acepta tu propuesta Ay, Clarita, ¿sabés qué? Creo que al fin se va a terminar todo esto ¡Gimena! ¡Uy, nena, ¿sos vos? Me querés matar de un susto ¿Qué estás haciendo ahí? Esa es la mesita de Mili Sí, ya sé, pero no estoy haciendo nada malo Estoy buscando una cosa ¿Y qué buscás? Una carta ¿Qué? ¿Se la vas a robar? No, nena, es para hacerle un bien a Mili Acá está ¿Y para qué querés esa carta? Esta carta es para hacer lo que Mili no se animó Se la tengo que mandar a quien corresponde ¿Y a quién corresponde? Uy, nena, todo te tengo que explicar La carta es para Matías Él la tiene que leer Y nosotras nos tenemos que encargar de que él lo haga Matías, espera ¿Qué haces, Nuka? Vinimos a verte ¿A mí? ¿Qué quiere? Vinimos a verte esto Te lo manda Mili Tomá Vos léela Y después si querés contestarle No sé qué decir Bueno A nosotras no tenés que decir nada A la que le tenés que decir algo es Mili ¿Y por qué no vino a ella a dármela? Bueno, eso no importa Vos ahora léela y nada más Chau, Matías Chao Chao Mae Se said she could change my mind This is the final offer She said to make it quick Don't lose out on this wonder So I had to place my bed Welcome to the picture show Watching your life Never know which way to go It might not be right Debe estar muy contenta, señorita, con lo del casamiento, ¿no? Matilde, no me digas que me hiciste venir hasta acá solamente para eso ¿Eh? No, señorita, era... Yo le quería decir que Carmen vio, se vuelve a su casa, deja el hogar ¿Y con eso qué? Y... Yo pensé que eso era... Es importante, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste por teléfono, Matilde? ¿Pero cómo se lo voy a decir por teléfono, señorita? Tengo miedo que me escuchen ¿Usted vio cómo es el hogar? Hasta las paredes se escuchan Está bien ¿No tenés nada más para contarme? No No, nada más, todo tranquilo ¿Las nenas saben que la casa ya no es de Carmen? Eh... No No, me parece que no Bueno, menos malo, así no empiezan a molestar como es su costumbre Matilde, vos me tenés que mantener informada de todo lo que pasa ahí adentro Sí, señorita, quédese tranquila, quédese tranquila, sí Eh... Yo le quería decir una cosa, este... Necesito... ¿Qué es eso? Eh... Plata Billete, vio, porque Carmen todavía no me pagó Bueno, está bien Pero eso a mí no me... ¡Ay! Señorita, discúlpeme ¿Cómo podés ser tan torpe, Matilde? Disculpeme Le mojaste toda Pero mire, yo quise agarrar el vaso Yo no... No, está bien, está bien, Matilde, está bien Discúlpeme Lo siento mucho, señora Te voy a dar la plata y te vas y me dejas tranquila, ¿eh? Gracias, le pido perdón otra vez No... Anda, anda, Matilde, desaparece Perdóneme, señorita, gracias I know that I should get on with my life But a life lived without you could never be right As long as the stars shine down from the heavens Long as the rivers run to the sea I'll never get over you getting over me I try to smile so the heart won't show Tell everybody That I was glad to see you go But the tears just won't go away Don't be nice, find me Looks like it's here to stay I know that I ought to find someone new But all I find is myself Always thinking of you As long as the stars shine down from the heavens Long as the rivers run to the sea Además, me resulta más fácil escribir Que decirte lo que siento personalmente Me daría mucha vergüenza decirte Que es la primera vez que siento algo así por un chico No puedo dejar de pensar en vos un solo momento Y le pido a Dios que seas feliz Y que todo te salga bien en la vida Todo muy lindo Pero esto lo escribí antes de botonearme Ay... Amor, ¿tanto te duele? Sí, me duele... Es como que me aprieto y de golpe... Me da pinchazo Y ojo, tenemos que terminar con esto Bueno, decime... Los dos sabemos cómo hacerlo Bueno, sí, está bien, está bien ¿Qué hago? Lo que dice tu abuela, eso hago Sí, es la única manera Bueno, está bien, sí, es la única manera Decime qué es lo que tengo que hacer Y yo lo hago Tenés que prometerle que no me vas a dar más Bueno, está bien ¿Se va al maleficio con eso, en serio? Sí, salvo que ella quiera que le des algo de plata ¿Eh? ¿Plata también? Que no se conforma con nada esta mujer Sí, pero no es la única posibilidad Bueno, está bien, está bien Vamos, vamos Vamos a hacer lo que... No, no puedo No, hace un esfuerzo No puedo levant... No puedo levantarme No puedo levantarme, en serio, te digo No me puedo levantar Decle a ella que venga acá Que por favor me saque el maleficio este Que me está matando Pero que no me puedo mover, en serio Bueno, está bien Yo la voy a llamar Vos aguántame acá Anda, anda, anda No me hagas mover más Por favor, por favor Me muevo la cabecita Vengo a proponerle una manera De lograr que Martín se quede en el país Ajá ¿Y qué tendríamos que hacer, nosotros? Usted tendría que Dejar que Martín y yo estemos juntos Y no presionarme más Con el tema de sacarme a Sol ¿Y vos pensás que así Él se quedaría en Buenos Aires? Sí, seguro Yo creo que Martín se va Porque acá no hay nada que lo motive No tiene nada que lo haga quedarse Él Ni siquiera entiende por qué lo rechazo Pero si usted me dejara tranquila Yo ya no tendría motivos para rechazarlo Ya veo, ya veo dónde vas Pero ¿De dónde sacaste Que yo quiero que Martín se quede? Gaby me lo contó Yo sé que usted está sufriendo mucho Con todo esto Creo que si Martín se queda Y es feliz conmigo Es un buen comienzo Para que ustedes puedan amigarse Entiendo tu plan Va a ser bueno para todos Bueno, yo sé que usted no quiere Que estemos juntos Pero tiene que admitir Que es una buena idea Sí, lo admito, sí ¿Qué me contesta? Por ahora nada Lo tengo que pensar Después veremos No Yo quiero una respuesta ahora Lo que pasa es algo Que no se puede decidir en un minuto Lo tengo que pensar La otra vez me dijo lo mismo Y al final su respuesta fue no Yo no quiero cometer el mismo error Yo tampoco quiero cometer un error Por eso te pido tiempo para pensar ¿Cuánto tiempo? Poco Te prometo que lo voy a pensar seriamente Y pronto vas a tener una respuesta Martín se puede ir en cualquier momento Usted sabe que el tiempo nos corre Sí, ya sé, ya sé Por eso no voy a demorar Confía en mí Señora Carmen Hola Hola Tengo algo para usted ¿Las consiguió? Acá están Las llaves de Ginette Perfecto, la felicito No, no me felicite tanto Porque cuando Ginette se dé cuenta Que le faltan las llaves Por ahí cambia la cerradora Ay, tiene razón Tenemos que ir esta misma noche, señora Antes que sea demasiado tarde Sí, Matilde No hay que perder tiempo Quiero ir cuanto antes A la casa de Ginette A ver qué secreto guarda ese pie Es hora de sacarle la careta A la buena de Ginette Adelante Abierto Mi amor, ¿cómo estás? Me duele Me duele mucho No lo veo nada bien No, no, estoy Estoy... Estás recibiendo Tu merecido Pero bueno Como creo que el castigo Ya fue suficiente Por eso estoy aquí Ya fue Menos mal Que ya fue Si estás dispuesto A arrepentirte Yo te voy a perdonar Sí, me arrepiento, señora Hago cualquier cosa En serio Le digo Sáqueme esto Por favor Abuela, por favor Está bien Está bien Para romper el maleficio Debo llevarme el muñeco Y destruirlo con el rito que corresponde No, no Rómpalo acá Por favor Le pido Rómpalo acá 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 mismo Yo le prometo que le doy cualquier cosa Que la dejo a Bárbara para toda la vida Pero rómpalo acá Rómpalo ya En serio No, no Las cosas deben hacerse bien No, no Escúcheme una cosa, señora Yo tengo miedo De que usted no llegue a su casa Tengo miedo de morirme, señora Dale el muñeco, por favor Que tengo miedo De que pase algo grave Con esta cabeza Pero por favor Tómatela Tómatela Chantapúrpete ¿Qué te pasa? Abuela, ¿qué le pasa? ¿Pero qué se va? Dejalo, dejalo Es parte del efecto del rito Escúchame De qué rito Ni ocho cuartos me estás hablando De qué rito me estás hablando Que es toda una mentira Esto es parte del efecto Que a mí me da toda esta gansá Esto es toda una mentira Me siento mejor Nunca tuve problema de salud Al o sumo una fiebre Estoy perfecto Detente Detente No sigas No sigas hablando El infierno Detente No sigas hablando El infierno El infierno Pero por favor Tómatela Vieja Tómatela Por favor Tené cuidado Tené cuidado No, tené cuidado Precaución, precaución En bicicleta Precaución Por favor ¿De qué me estás hablando? No, 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 escúche Escuchame una cosa ¿De qué maleficio caerá sobre ti? ¿De qué maleficio me estás hablando? Yo no tengo problema de nada Estoy bárbaro de salud Mirá, ves esta mancha Esto es puro maquillaje No me duele el pecho Pechito argentino Barba Estoy en excelente Este es su maleficio Este es su maleficio Mire lo que hago con su maleficio Ve lo que hago con su... Te estás matando No, pero mire Te estás matando Pero mi brazo lo tengo Fíjese que mi brazo lo tengo Usted habría que matarla Reventada por el amor de Dios ¿Por qué no se va a mentir Otra vez le estafa a la gente? ¿Qué es esto? Pero no te das cuenta Que esta mujer le está estafando a la sociedad Yo hice toda esta mentira Para demostrarte que tu abuela Es una engañadora Está calumniando a todo este país ¿No te das cuenta? Y me lo banqué yo solito Para que todo el mundo lo creyera Bárbara Avivate Tu abuela Te engañó toda tu vida Vino a decirte que conseguí un hogar para Jacinta Un hogar para ancianos Está bastante bien Qué bueno, eso es bárbaro Ay, gracias Facundo Bueno, dale Sentate y te salgo un café No, el café me cae mal Me tengo que ir ¿Cómo estás vos? Bien ¿Martín? Ahí anda No sabés si contarle a su hermana lo que pasó ¿Se va a Londres? Sí, en cualquier momento ¿Y vos no vas a hacer nada para retenerlo? Sí, ya lo hice Estoy esperando los resultados Bueno No sé, decíle a Jacinta que la paso a buscar a la noche Sí, le digo Suerte con Martín Gracias Bárbara Ya te demostré que tu abuela es una mentira El único poder que tiene es de arruinarte la vida a vos Que todos los espíritus del mal Pero terminala Ya no engañás a nadie Toda la vida te tuve miedo Me alejaste de mi mamá ¿Por qué tu mamá? Ella era mucho mejor que vos Así que ni la nombres Te odio Te odio, abuela Pero hija Pero hija, nada No me hables nunca más Te odio Bárbara No, no, déjela Déjela, déjela 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 en paz No es por todas ¿No se da cuenta que ya la perdió? Que la perdió para siempre Uy, mi reina ¿Es verdad que Martín se va a ir a vivir a Londres? Sí, es posible ¿Y entonces ustedes no van a ser más novios? No, no lo sé A lo mejor no Pero vos no te tenés que preocupar por eso Sí que me tengo que preocupar Porque a mí Martín me gusta como papá Y mucho me gusta Ay, sos lo más divino del mundo ¿Me haces un besito esquimal, gordo? Sí Bueno, entonces está todo arreglado Viajas en un par de días Sí Quiero pedirte algo más Lo que necesites Lo que quiero es un... Bueno, que reserves un lugar más en el avión Por supuesto Finalmente vas a viajar con tu hermana No No, no con otra persona Eso por supuesto si... Si ella quiere viajar conmigo Sí, permítame que le lleve las balitas Sí, gracias Con cuidado, con cuidado Edelmira, por favor Y trate de acomodarme todo lo que pueda Sí, señora, gracias ¿Y esto? Bueno Decidí volver mientras pintan el duplex de Libertador Estos días en el hogar me hicieron recapacitar Y darme cuenta que la unión de la familia Está por sobre todas las cosas ¿Y vos estás segura de dar ese paso? Ay, Ramiro, ya arreglamos nuestras cuentas Es tonto, qué ridículo que sigamos peleando Bueno, me parece bien Pero ¿Pensaste qué vas a hacer con Ginés? Trataré de llevarme lo mejor que pueda Dentro de lo posible, claro ¿Sabes, Ramiro? Estoy cansada de luchar Está bien Eso va a ser lo mejor para todos Bueno, perdóname, pero ahora me tengo que ir Hasta luego Ya tranquilo, ya me voy a ocupar de todas las cosas de tu casamiento Chao Si es que ese casamiento se realice La verdad que aquí fuera de casa me siento mejor Más tranquila ¿Qué te pasa, Valentina? Estoy preocupada por las nenas del hogar Pienso que Ginés las va a separar ¿Por qué? Sí, papá perfectamente puede comprar otra propiedad y pasar el hogar Ay, Gaby, Gaby Ella no lo va a dejar Lo que quiere Ginés Es que los moranos no se ocupen más de las huerfanitas ¿Te parece que ella puede ser capaz de hacer una cosa así? En eso tiene razón tu tía Carmen Ella es capaz de cualquier cosa Y vos Vos sos la encargada de hacer cualquier cosa No descuides a las nenas, Gaby Está bien No te preocupes Yo voy a hacer todo lo posible No te preocupes Martín, qué sorpresa Qué suerte que viniste a verme Eso me pone contenta Mili Lo que vine a decirte es Algo un poquito triste ¿Qué es? Dentro de... De pocos días me... Me vuelvo a Londres No, Martín Por favor, no te vayas No me dejes Tengo que hacerlo No... No me queda otra Yo... Yo puedo ofrecerte una solución Que vengas conmigo Yo a Londres Sí Yo tampoco quiero dejarte, Mili Por eso si... Si vos querés Yo estoy dispuesto a hablar con mi papá Para... Para que me consigas la adopción Y entonces así viajamos juntos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sabes... El corazón a veces llora Y nadie se da cuenta Porque no se ve Te duele todo adentro Y estás sola Es que llegó el momento De crecer La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman Y te hacen caer Siempre estaré a tu lado Por si acaso Te prenderé una luz Y podrás ver Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi miito Y con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana Corazón con agujeritos Sana, sana Lo llenamos de amecis No Por si acaso Sanna, sana Corazón con agujeritos No alleen llenamos de amecis No sana, sana el corazón con nana, si no sana hoy, sana la mañana. Sabes la lluvia llanto de la vida, que llora porque tiene mil heridas. Después vienen los vientos, y siempre sale el sol, llenándonos de luz y de color. Tengo el corazón con agujeritos, y no me lo puedo curar. Se me está muriendo de a poquito, con cada dolor, se muere más. Si tu corazón tiene agujeritos, juntas lo podemos ayudar. Vamos a curarlo con mi mirito, si con mucho amor, se sanará. Sana, sana el corazón con agujeritos, sana, sana el corazón con nana, si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana el corazón con agujeritos, sana, sana el corazón con nana, si no sana hoy, sanará mañana.